Buenos días, amigos. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos desde acá, desde California. Me canso, canso. Bueno, amigos, pues hoy es un día muy, muy importante para todos los mexicanos, sobre todo los que vivimos acá, de este lado, que estamos medio delegados, que estamos lejos de México, pero que nos estamos dando cuenta de todo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ahorita en el 42 de la Suprema Corte, hoy se inauguran los trabajos de la Suprema Corte. Acuérdense, amigos, que hemos estado muy pendientes de lo que está haciendo la Suprema Corte con los fifís, con los presidentes, con gente que no queremos en México y que se han abocado, pues, a dar amparos nada más a diestra y siniestra. Y no estamos muy de acuerdo, amigos. Yo, al menos, no estoy muy de acuerdo cómo están funcionando los magistrados de la Suprema Corte. Bueno, hoy le dieron la palabra a López Obrador y fue la inauguración. Él se encargó de inaugurar en los 42º Congreso. Y alabó mucho a Alejandro Germanero, porque es clave, pero qué inteligente. Nosotros, el pueblo de México, no estábamos conformes cómo están funcionando los magistrados en la Suprema Corte. Están haciendo cosas que realmente, como dice López Obrador, si tenemos que quitar la corrupción, pues, todavía tienen injerencia de amigos, de gentes que, en sexenios pasados, tuvieron nexos, tuvieron dinero que les dieron, tuvieron una serie de prerrogativas que, en este gobierno donde ya la Cuarta Transformación quiere separar el gobierno de lo que es la democracia y todo lo demás, y que se puede, pues, no tienen cavidad esta gente que piensa así. Pero yo quiero, amigos, que hoy se den cuenta de la inteligencia de este hombre, que tiene la facultad para recomendar con todo respeto, con todo cariño, y les echa, y le pone un ejemplo, por ejemplo, de Lerdo de Tejada. ¡Ay, Dios santo! En el mandato de Juárez, que se muere él. No, esto fue en el porfiriato, en el porfiriato. Este señor Lerdo de Tejada era un abogado donde promulgaba precisamente la separación esta que tiene López Obrador en la Cuarta Transformación, y que decía, se puede hacer. Pues no, en el mandato de Porfirio Díaz, exiliaron a todos los, la gente letrada en ese tiempo, abogados, médicos y todo, los mandaron, y Lerdo de Tejada se va a Estados Unidos y allá muere. ¡Un hombre incorruptible! Y les dijo a sus hijos, cuando yo fallezca, no quiero que mi cadáver se preste a manipulaciones del gobierno, híjole. Quiero que lo vean, amigos, yo soy medio bruto para entender cosas y decírselas a usted así directamente, porque, pues yo no soy politiquero, amigos, yo no soy, soy un pobre trabajador que se vino hace muchos años a Estados Unidos, pero que me está interesando mucho que México agarre otra vez su carril, que agarre ya esa, 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 ay, como dice López Obrador, dice, carambas, en el periodo de Juárez tuvimos una paz, tuvimos algo que se, que se, que se experimentó, que se empezó a hacer, dice, ¿por qué no lo podemos hacer? Amigos, les vamos a poner el último segmento de ese, acuérdense que López Obrador tiene ya la facultad de decir todo lo que tiene en su cabeza, nada de apuntitos y nada de estar superitado, él lo dice tan directamente y quiero yo que lo, que lo vean. Alejandro Germanero le dice que es un hombre incorrupto. ¡Ay, Dios! Yo quiero ver que ustedes vean la cara y la reacción que tuvo en ese momento de alabanza, pero, pero no es más que incitar López Obrador a que hagan las cosas como, como debe de ser, porque es un departamento separado de lo que es el gobierno, tiene, es, ellos hacen lo que, lo que tengan que hacer sin estar con nexos presidenciales o con nexos del gobierno, no, así ha sido siempre y qué bueno, pero quieren una suprema corte que se apegue a los reglamentos, a las leyes que realmente, y cita una, 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 unas aseveraciones de, de este, de el padre de la patria. Y, híjole, José María Morelos le dice a Quintana Roo, abogado en ese tiempo, le dice usted, señor abogado que tiene las palabras bonitas, ponga en ese escrito que la gente pobre necesita estudios, que a la gente pobre hay que darle las mismas prerrogativas que tienen los hijos de los, en ese tiempo pues eran, pues eran administradores, eran dueños de haciendas, dice, pero que tengan las mismas prerrogativas. Dice usted, señor Quintana Roo, póngalo con esas palabras que usted puede, puede, solamente usted las puede poner bonitas. ¡Ay, Dios! Véanlo, amigos, ¿eh? Yo me estoy adelantando, pero se me hizo un nudo, ¿eh? Cuando le, cuando le, cuando le dice, pues tenemos a nuestro, eh, el presidente de la Suprema Corte, Alejandro Germanero, hombre probo, hombre honesto, ¡ay, Dios! Allí, este hombre recibió una cachetada, amigos, así, con guante blanco, como diciéndole a usted, tiene la obligación de portarse a la altura como esos hombres que trataban de, de balancear la Suprema Corte con todos los, este, presidentes, porque la, la Suprema Corte siempre ha estado al par de los presidentes. El presidente le decía, quíteme a este, mátenme a fulano, quítenmelo del medio, porque aquí me está haciendo, fraguaban, este, eh, casos, pónganle droga, háganle esto, y la corrupción, amigos, 90 años. Bueno, me estoy excediendo mucho con ustedes, híjole, pero, pero, de veras vale la pena escuchar a López Obrador lo que, lo que, lo que dijo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de, de movimientos aquí, ponerme un poquito acá de este, de este ladito, y luego, de, eh, México en esta materia, en el extranjero, en este asunto. En lo que sí hemos avanzado bastante, que nos reconocen mucho, en el extranjero, es en el combate a la corrupción. En eso, eh, hay un gran reconocimiento mundial. Nos tienen mucha confianza en eso, que es, eh, otro de los grandes y graves problemas nacionales, si no es que el principal problema de México, la corrupción. porque, nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes, eso es lo que ha dado al traste con todo, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, eso está dando ya resultados, eso me tiene más tranquilo, más optimista, porque le comentaba yo a los presidentes de los tribunales de justicia de los estados que eso depende más del presidente y de las autoridades de arriba. La corrupción no es como se llegó a pensar de manera irresponsable y absurda, no es parte de la cultura de nuestro pueblo. La corrupción no se da de abajo, hacia arriba. se da de arriba para abajo. Así ha sido siempre. Al contrario, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar la vida pública de México. Por eso estoy optimista y sé que vamos a poder desterrar la corrupción por completo porque depende de arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos o van a tener esa tentación. y lo mismo los presidentes municipales. Si hay honestidad de arriba, esto permea y se gobierna con el ejemplo. Entonces, en eso vamos muy bien, pero tenemos que avanzar, repito, en el terreno de la impartición de justicia. Todo esto también tengo confianza de contar con los poderes legislativo y judicial, tanto en el ámbito de los estados como en lo federal. Estamos, acabo de decirlo, siendo apoyados por diputados, por senadores de todos los partidos en las reformas a la Constitución que requieren no sólo de mayoría simple, sino de mayoría absoluta, es decir, dos terceras partes, que no se alcanzaría con un solo partido, con dos, con tres, y se están llevando a cabo estas reformas para ajustar el marco legal. Y lo mismo en el caso del Poder Judicial. Puedo decir que hay muy buena relación con el Poder Judicial de la Federación, le tengo mucha confianza, respeto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tengo pues también confianza en los ministros y en los magistrados, en los jueces, está la polémica sobre la actuación del Poder Judicial en la impartición de justicia, lo que tiene que ver con amparos, lo que tiene que ver con las libertades a presuntos delincuentes. Yo soy partidario de que esto se vaya corrigiendo con respeto a la autonomía, la independencia de poderes y que surja de cada uno de los poderes, que no haya ningún tipo de propuesta externa. En una ocasión se promovió una iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar la Constitución, cambiar la composición en el Poder Judicial. nosotros no vamos a llevar a cabo ninguna iniciativa con esas características. Vamos a respetar. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de la independencia del Poder Judicial Federal. Y en el caso de los tribunales de justicia en los estados, el Poder Judicial en los estados, pues lo mismo, nos da mucho gusto el poder platicar con ustedes, conversar con ustedes y dialogar con ustedes. Yo tengo una muy buena experiencia de cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se las puedo compartir, llegué a ser jefe de gobierno y ya me encontré que se había logrado una elección libre del presidente del tribunal de justicia de la Ciudad de México. por primera vez los magistrados eligieron, es decir, no hubo injerencia, no hubo línea, como se dice coloquialmente. aquí está el ministro, ahora, Juan Luis González Alcántara, él fue el primero que fue producto de una elección de los magistrados, y aquí está el segundo, que también fue presidente, igual. Y no sólo eso, los jueces que pasaban a ser magistrados, hay un procedimiento donde en ese entonces, no sé cómo usted ahora, el jefe de gobierno mandaba la terna al Congreso, en este caso a la Asamblea, y yo recibía la terna del tribunal de justicia, yo no nombraba, yo recibía la terna y lo que hacía era enviarla a la Asamblea, y así jueces que se convirtieron en magistrados. Eso pues me llena de orgullo porque no se puede hablar de injerencias para despistarles, les voy a decir que después, no les voy a decir cuándo, me dice un presidente del tribunal de justicia de la Ciudad de México, yo ya no estaba de jefe de gobierno, estaba yo en oposición, y que quería platicar cómico, y acepté por gestiones de un abogado que quiero mucho, el maestro Batis, y acepté, no sé si aquí o en otro lugar del tribunal de justicia de la Ciudad de México, me invitó a desayunar y me dice antes de nada quiero agradecerle porque yo estoy aquí por usted, no le dijo, se equivocó, para empezar, yo no tuve nada que ver en su nombramiento, yo ya no era jefe de gobierno, no, es que yo estoy aquí por usted porque usted dejó establecido el método, y sí, no se hubiese llevado a cabo la elección entre magistrados, a lo mejor no estaría aquí, o sea, él ganó o fue presidente porque hubo una elección al interior del Poder Judicial en la Ciudad de México, ah, le digo, así sí, así sí, así ya te entendí de qué se trata, esa tradición, pues qué bueno que se mantiene, aquí, en la Ciudad de México, y vamos a, este, a, a actuar con un poco de, este, de, provocación, en buenos términos, ¿no?, cariñosa, afectuosa, este, hay que hacer lo mismo en todos los estados. porque sería extraordinario que se terminaran las intervenciones excesivas del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo deje de ser el Poder de los Poderes, porque esa es una mala práctica que se estableció en los tiempos del autoritarismo, cuando se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo, que había mucha simulación. En la época de Porfirio Díaz nunca se dejó de hacer una elección, siempre se cumplía con el procedimiento, con la ley, pero de antemano ya se sabía quién iba a ser senador o diputado. Entonces, ya tenemos que terminar con eso, que los poderes ejecutivos no intervengan en la vida de los poderes legislativo y judicial, que haya auténtica independencia. es cuando ha sido mejor la vida pública, la verdad. Fíjense que sólo un periodo recuerdo, así, o he leído que fue de esa manera, la época de la República restaurada, 10 años del gobierno de Juárez y de Lerto, nada más, donde el Poder Judicial era completamente libre y jueces, magistrados, ministros tenían esa arrogancia de sentirse libres y al mismo presidente Juárez le rechazaban tanto en el Congreso como en el Poder Judicial sus propuestas. Pero imagínense, eran ministros de la Corte, presidentes de la Corte, José María Iglesias, que a él se le atribuye el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, incorruptibles. cuando Porfirio Díaz expulsa a los hombres de letras, abogados, con un golpe de Estado, no vuelve Iglesias a ocupar ningún cargo. y da un ejemplo de dignidad extraordinario porque tampoco Lerdo se rinde, se va al extranjero que era otro abogado extraordinario y muere en el extranjero pero como ya estaba en su apogeo el porfirismo o el porfiriato lo traen su cuerpo y lo utilizan políticamente. Iglesias que estaba retirado se da cuenta y le dice a los hijos cuando yo me muera no quiero eso, tengo unos ahorros para mi funeral y los quiero así y van a venir a buscar mi cuerpo para hacerle todos los homenajes y no quiero que me manipulen y se enfermó pues se cayó el hueco de un elevador se muere y en efecto van por él porque era una eminencia nombre extraordinario un abogado de primera y había estado de presidente de la suprema corte en aquellos tiempos y dicen los hijos no porque mi papá nos aconsejó como quería su funeral y no permite ni que ni muerto que lo manipularan bueno esos hombres que parecían gigantes fueron los que demostraron que se podía cumplir con la constitución y hacer realidad la división y el equilibrio de los poderes entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo nosotros vamos a garantizar la plena libertad a ministerios públicos a jueces a magistrados y desde luego a ministros ahora un cambio importantísimo de estos tiempos fue la autonomía de la fiscalía general lo que era la procuraduría y lo mismo soy muy satisfecho porque el fiscal es una persona íntegra Alejandro Gertmanero independiente nos hemos visto tres veces en nueve meses y eso en actos como este no le he hablado por teléfono ni he mandado recados no tengo palomas mensajeras ni halcones para mandar recados la fiscalía es independiente es autónoma como era antes el procurador dependía del presidente y recibía línea y se fabricaban delitos a opositores y había consigna y este me lo este aprietas eso ya se terminó ya no hay eso este y Alejandro actúa con independencia con autonomía y además felizmente es un nombre íntegro y me da toda la confianza y yo creo que le da toda la confianza al pueblo de México el nuevo fiscal de la república y es la forma de ir limpiando las instituciones pero repito que lo hagan los mismos poderes nosotros no vamos a imponer absolutamente nada y queremos que haya justicia y la mejor definición de justicia es la de creo yo con respeto lo sostengo la de Morelos que le escribió un abogado Andrés Quintana Roo pero la dictó Morelos y le decía a Morelos a Andrés Quintana Roo usted señor abogado usted que es un letrado ponga ahí en los sentimientos de la nación que se modere la indigencia y la opulencia ponga licenciado que se eleve el salario del peón licenciado ponga usted ahí en ese documento creo yo usted sabrá escribirlo de la mejor forma posible que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado y ponga usted que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte ese era Morelos y ese era Quintana Roo y esa es la justicia muchas gracias a todas a todos ustedes siendo las 11 horas con 46 minutos del día 5 de septiembre del 2019 declaro formalmente inaugurado los trabajos de este Congreso Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados de la República deseándoles el mejor de los éxitos y felicidades enhorabuena muchas gracias en seguida solicitamos respetuosamente a todos los presentes asumir la posición de Bueno amigos que barbaridad acabamos de ver algo algo fantástico amigos porque pues esto solamente en boca de este señor ay Dios esperemos que que esto nos sirva porque algo con inteligencia está ordenando aunque aunque él dice con todo respeto con todo cariño no 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 qué manera de ordenar y de hacer entender lo que tiene que ser un presidente de la Suprema Corte de Justicia una secretaría independiente del gobierno como dice no tengo ni palomas mensajeras para comunicarme con este señor pero vieron la cara de Alejandro Germanero ¿qué estaría pensando qué estaría pensando este señor que su mandíbula la apretaba su seño estaba haciendo no sé yo creo que acordándose de esto para que el paquete que tiene y que lo tenga que realizar con honestidad esto es lo que queríamos amigos esto es lo que quería el pueblo de México cambiar a toda la bola de rateros desgraciados de la Suprema Corte que no han sido más que unos peleles a a expensas de todos los expresidentes el el problema es que ahora están interviniendo la cuarta transformación porque están haciendo cosas como dándoles quitándoles el dándoles el dinero recogido a tanto corrupto que anda en el mundo o prófugo y dándole ay dios ahorita que me estoy acordando que hay del castillo que pretende 60 millones de de dólares que porque quien sabe que cosa este hizo y que que el chapo Guzmán y que todavía que se le están dando publicidad bueno pues ya hubo ahí mano negra con esta con estos presidentes de la Suprema Corte ya le están activando ahí este criterios para que cobre 60 millones de dólares imagínense amigos bueno esa es la corrupción y espero amigos que esta este congreso esta inauguración del decimocuarto segundo congreso inaugurado hoy 5 de septiembre tengan en cuenta lo que les dijo López Obrador es un una cachetada con guante blanco amigos esperemos que lo acaten y ojalá que este señor Alejandro Germanero pues haga honor a esa sensibilidad que demostró cuando le dice López Obrador yo confío en este señor que sea como en ese gobierno de Juárez que fueron 10 años donde prevaleció esa esa gordura de de trabajo de la Suprema Corte y que fue un ejemplo y realmente fue la base dice ¿por qué no seguirlo? ¿por qué no seguir todo lo que todo lo que hicieron? José María ¡ay Dios! José María Iglesias que fue exiliado y que les dice a sus a sus hijos no quiero que mi cadáver se manipule ¡híjole! Hombre incorrupto hasta en eso amigos hasta en eso ¡qué barbaridad! no sucedió no sucedió con Lerdo de Tejada que lo trajeron de de aquí de Estados Unidos se lo llevaron a a México y se mojaron de él ¿verdad? a pesar de que era era un hombre increíble pero bueno dice que la corrupción ni ni a la hora de su entierro ¡ay amigos! pues todos esos todas esas historias que viene a rescatar López Obrador y que les están sirviendo como 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 guía para este país que lo necesita si nos ponemos a hacer cuentas de las épocas revolucionarias y había revolución y se mataban unos hermanos contra hermanos bueno amigo no estaba tan crítico como ahora en estas tres tres periodos de de presidentes está peor la corrupción está más difícil porque antes Zapata y acuérdense Zapata y Villa pues Villa era maderista y Zapata carrancista pero se entendieron y se juntaron en la en la misma revolución aquí no aquí no se puede porque el problema es más grave amigos quitar la corrupción no va a ser fácil en estos seis años para eso tenemos que ver a los niños ya en la escuela los 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 jovencitos este utilizando sus becas en las universidades y y graduándose y los niños con el libro de texto que ya tienen materias allí que les van a enseñar a ser buenos patriotas y que les van a enseñar a querer a México y que les van a enseñar a entender otro México diferente ay amigos esto se me hace un nudito aquí bueno pues aquí abajo a la derecha denmele click para que estos videos los entendamos aquí en en Estados Unidos y si los ven en México pues también a los mexicanos que ya se pongan las pilas para para ya disfrutar un México diferente todo esto que habla todo esto que dice López Obrador es es increíble lo que está haciendo y tenemos que ayudarlo ayer vi una conferencia de tres muchachitas inteligentes donde me hicieron pensar amigos ay le preguntan cómo ve a López Obrador lo que está haciendo lo que pretende hacer ay una muchachita dijo amigos es para para desmenuzarlo y mañana vamos a ver esa esa conferencia de esta niña que nos pone a pensar porque dijo López Obrador está haciendo solo todo lo que pretende hacer en la cuarta transformación nadie lo está ayudando por lógica este señor se va a saturar esperemos que no suceda porque él solo no va a poder y esperemos que no cambie de de idea ay Dios como que como que eso si me hizo mover y decirme híjole pues tiene razón López Obrador trae en su cabeza 30 años de de moldear la cuarta transformación de estar viendo en la historia lo que está sucediendo de estar desmenuzando lo que funcionó y lo que no funcionó la prueba es que hoy nos hace esa aseveración de gentes que 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 hicieron que intentaron algunos se murieron pero que dejaron sembrado una unas ideas y dice ¿por qué no continuarlas? ay amigos pues que Dios nos ayude y que Dios bendiga y cuide a Andrés porque porque tiene un paquete muy muy grande afortunadamente él se siente se siente fuerte ya le sacaron que que es un enfermo del corazón y que un momento dado le da un un infarto y que va a dejar a México al garete ese Ciro López de Leiva es un idiota ay Dios santo como hay cosas amigos pues discúlpenme pero pero yo a veces ay quisiera tener algo más de inteligencia entender más las cosas y y este y poner algo que 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 ayude verdad como tantas gentes que ayuda que le ayudaron a este a Madero que le ayudaron a a Benito Juárez ojalá que estos los encuentre en ese gabinete y que los haya escogido bien y que no se vayan por el camino de la avaricia y de ahorita hasta hasta morena está mal amigos ay Dios santo bueno ya no me hago más extenso aquí abajito a la derecha denle clip para que ayúdenme para que este video lo vea mucha gente yo no pretendo ni nada absolutamente mucho menos dinero todo lo estoy haciendo con sacrificio soy una persona que no soy profesional que no soy politiquero que no hablo bien que no entiendo mucho de política pero si entiendo a un México que ha sido marginado 90 años amigos y por eso estoy aquí en este país porque yo no tuve lo que ahorita ustedes amigos mexicanos van a tener sus hijos sus nietos y que van a tener mejores trabajos mejores sueldos y que van a disfrutar a México mejor eso es lo que pretendemos nosotros que ya 86 años 20 años aquí en en Estados Unidos ya creció la familia pero tenemos mucha gente tenemos a a Vicente Serrano tenemos a Campechaniando tenemos a a este a Junca tenemos a Quesadilla de Verdades tenemos a tantos muchachitos que están haciendo lo que yo pretendo hacer en mi en mi modo en mi forma chiquita verdad pero pero ayúdenlos afortunadamente nosotros tenemos un papel muy importante o tienen un papel muy importante ellos dando dando las noticias sacaditas de las de las conferencias y eso es lo que pretendemos amigos bueno pues acuérdense abajo a la derecha denme el clip para que para que me ayuden y si hay personas que todavía no lo entienden todavía ay yo no sé cómo esa esa mentalidad que que quisiera yo que entendieran que que si México va bien pues va a va a estar bien para todos los mexicanos carambas los que queremos a López Obrador y los que no pero pero vamos a tener un México que que vaya y va a ser México para todos carambas esa gente que no todavía lo entiende pues y que estas palabras de un lego en política pues no les no les guste pues que apaguen su su celular o su televisión y mejor que se pongan a ver los programas fifís mentirosos de todas las televisoras y los periódicos como el Reforma como el periódicos que todavía están en contra de lo que está haciendo este hombre que llegó y que creo yo que llegó a muy buen tiempo bueno amigos un abrazo para todos esperemos que vean esto que esto que pusimos porque si es es algo que López Obrador entendiendo a los mexicanos que queríamos sacar a la Suprema Corte de Justicia como lo hizo Cedillo aunque lo hizo pues para beneficio propio pero pero él dice que no quiere meterse y tiene razón está abocado a ese sistema pero a hoy les puso un puete en la silla a toda la bola que estaba ahí ok amigos un abrazo muy muy cordial y me canso canso que vamos y acuérdense dedito arriba para México y todo es México que va con mucho sacrificio hay mucha corrupción todavía todavía y tenemos que entenderlo un año apenas tiene López Obrador híjole invitados para el 16 de septiembre también que va a ser diferente creo que ya no creo que ya ni le va a dar la campanita no sé qué ondas traen estén pendientes amigos porque va a ser algo fantástico va a ser una romería de gente que está participando no sé si vieron a los niños de la lotería dice número 27 este baja California baja California híjole estaban este haciendo como en lotería nacional para los estados que van a participar ese día 15 de septiembre o 16 ya ni sé amigos bueno estén pendientes ustedes pero va a ser algo fantástico y luego sale una ay por qué no quiere uno decir cosas sale una muchachita ahí en la en la en la mañana en la y le dice oiga señor dice ya está usted de acuerdo que este que se va a ensuciar la catedral porque porque los juegos pirotécnicos este dejan mucha suciedad y la la catedral se va a ensuciar hija de su imagínense cómo está el pensamiento las preguntas de estos pseudo periodistas carambas teniendo a López Obrador para preguntarle cosas interesantes cosas que que carambas es un privilegio de que le diga López Obrador dime tú lo que quieras pregúntame lo que sea te pegue la gana pero no la esta de la catedral que si ya estaban y que tenían gente para para no me acuerdo a quién le preguntaron bueno amigos ya olvídense este viejito está medio safarín a veces pero no es más que amigos el deseo de que México va México va y eso es lo que nos da mucha emoción y ver estos programas sobre todo este no es discurso sino ya saben ustedes López Obrador ya tiene la práctica para dirigirse a la gente y poner las cosas en su lugar y lo dice como una plática tan directa y tan abierta que ahora sí ya está sacando ese guante blanco y les está poniendo en la torre ok amigos un abrazo aquí abajo a la derecha no se les olvide me canso canso